¡Hola mis amigos! ¡Vamos a aprender el alfabeto en español! A, B, C, J, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Now that you know the alphabet, let's go a little faster Ahora que sabes el alfabeto, vámonos un poco más rápido A, B, C, J, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ¡Hola mis amigos!